Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, soy Pamsi Tapia. El día de hoy les traigo un video de Get Ready With Me para una sesión de fotos. Les cuento que el 22 de noviembre cumplí 10 años con mi novio. Algún día les contaré la historia. Estuvimos juntos muchos años, luego nos separamos por un tiempo y luego volvimos, pero el total que llevamos juntos son 10 años. Entonces vamos a ir a un cenote que se llama El Secreto Maya. Abajo les dejo las redes sociales por si quieren ir. Está padrísimo. Igual les voy a subir contenido del lugar. Vamos a ir y compro una sesión de fotos. Entonces me voy a arreglar. La verdad no sé bien qué ponerme. Les voy a mostrar dos opciones que tengo. La primera es este pantalón que es como cargo. Es como de lino, es muy delgadito. Es muy cómodo y la verdad es que yo sí quiero ir cómoda y me gusta mucho cómo se me ve. Una de las opciones es combinarlo con este body que es de Stradivarius. El pantalón es de Shaza. Y ponerme encima esta camisa. Igual es de Shaza. La verdad es que está súper arrugada, pero no la quiero planchar menos de que me la vaya a poner para pues no perder el tiempo. Sería esta. Y la segunda opción es este mismo pantalón con esta blusita que ya me la han visto en otro video que es como de así sin hombros y también me gusta mucho. Voy a ponerme ambos looks y les voy a mostrar y al final les digo cuál me gusta más. Los zapatos que voy a estar utilizando son estas sandalias de Timberland. Vamos a mostrarles. Esta es la opción número uno. La verdad es que no me gustó nada de este body. Entonces me lo voy a quitar y me lo voy a probar solamente con la camisa, pero creo que me la voy a poner así como que un poquito hacia arriba. Ya saben, este es el pantalón y las sandalias. Este es el look número dos y no me sentí tan cómoda con la blusa y no me gustó tanto. Entonces me pondré la camisa. Este es el outfit final. Solamente voy a planchar la camisa y listo. Y bueno, pues al final yo no me dio tiempo de grabar el total look porque se nos hizo tarde, tuvimos que ir corriendo y pues hubo una sorpresa. Si quieren ver cómo me arreglé la cara, vayan por favor a mi TikTok. Abajo se los voy a poner para que puedan verlo. Y pues mi novio me tuvo una sorpresa. A continuación les voy a mostrar cuál fue la sorpresa. Y pues bueno, al final ya vieron, me hubo una sorpresa. Después de 10 años pues me pidió matrimonio. Me quedó un poquito grande el anillo, pero estamos súper contentos. Si quieren ver el video completo de cómo fue el momento, vayan a mi Instagram o a mi TikTok, que ahí lo pueden ver. Y por favor denle muchos likes. Si les gustó este video también denle like. Si tienen alguna pregunta, igual se los voy a contestar. Les voy a postear el lugar del cenote al que fuimos. Y también voy a subir posteriormente un video de cómo es el cenote y qué hay de atracciones. También tengo pendiente de subirles los videos de mi viaje con mi amiga, que la verdad siento que ya pues me atrasé un poquito, pero pues ahora sí que he tenido mil cosas que hacer, mil pendientes de que tuvimos este viaje. Y fueron mil cosas, mil emociones. Entonces, aunque es un poquito retrasado, pero poco a poco voy a ir subiendo todo. Voy a subir igual el proceso pues de esta nueva etapa. Y pues denle like, por favor, suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.